¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención, porque Lady Youtube ha publicado un vídeo en el que varios fans se quejan del trato de Keniaos hacia sus seguidores. Al parecer una madre denunció que... denunció públicamente, no denunció de manera literal, denunció públicamente que Kenia, no tanto Kenia sino como el equipo que lleva a Kenia, había organizado una quedada con los fans, un meet and greet que se suponía que iba a ir muy poca gente, que iban a poder disfrutar de ella, de sus canciones y al parecer estuvo según ella todo muy mal organizado, no tuvieron sillas, estuvieron que estaban respirando mucho tiempo, luego duró muy poco y como que no que se quedó conforme con la situación. Lady Youtube ha publicado este vídeo en el que se demuestra de qué era de lo que se quejaba la madre de esta niña. ah, más para atrás, más para atrás, sí es que por aclante tengo que aceptar una chiquita porque nunca había... ¡Kenia! 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 managing María Quema, ¿qué pregunta tienes? Se va a dar un infarto la señora. A ver, mi amor, ¿qué pregunta tienes? No puede tener, no, que la aloja. En esta ocasión es verdad que Kenny os ha quedado peor, porque sí que es cierto que, bueno, pues debido no tanto a una decisión de ella, sino de su equipo, ha quedado en un mal lugar ese meet and greet. Pero bueno, esperemos que Kenny os aprenda de esta situación y que en las próximas ocasiones exija a su grupo, el que la lleva, que, oye, que no se vuelva a repetir esta situación y que al final la gente que está pagando, que está apostando por ir a ver a un artista, a un meet and greet, yo siempre digo que se merecen lo más, lo más de ese artista y que se entregue y que estén en las mejores condiciones para poder disfrutar. Ya no os dé el espacio de que dispongan de unas ratísimas sellas, pero sí que se vaya acercando uno a uno a hablar con ellos y a hacerse fotos y que esté el tiempo necesario. Chicos y chicas, ¿qué pensáis de esta situación? Denle like, se os gusta este vídeo y suscribiros, que estéis invitados.